Hay muchas maneras en las que un mago puede adivinar una carta, ya sea por forzaje o simplemente viéndola. Yo verdaderamente no me fijo en esos detalles. Yo estudié el instructivo de ser mago y decía que la baraja es la que sabe qué carta toma el espectador. Entonces, ¿no necesito nada más que una simple y sencilla baraja? Ahora, incluso puedo estar no viendo cuando el espectador tome una carta. Entonces, como aquí no hay espectador, voy a tomar una carta al azar, suponiendo que el espectador elige esa carta. Ya saben, como cualquier típico performance de un mago que no tiene espectadores en su canal de YouTube. Entonces, supongamos que el espectador dice que quiere esta carta, pero puede haber sospechas de que al momento de hacer dribble yo haya visto la carta. Entonces, vamos a hacer esto. Las cartas boca abajo. Toco la carta de aquí y la voy a dejar justo aquí. Y ahora, ni el espectador ni el mago, o sea yo, sabemos qué carta ha elegido. Lo que sí sabemos es que yo leí el instructivo, como dije. Porque la baraja sabe qué carta tomó el espectador. Y para que me diga qué carta tomó, debo preguntarle de qué color, primeramente, es la carta. No por el dorso, sino por el frente. Entonces, debo deletrear color. C-O-L-O-R Entonces, sale un color rojo. Lo que quiere decir que la carta del espectador es de color rojo. Ahora, debo preguntarle a la baraja qué dibujo tiene, o qué figura. Porque puede ser un número o una letra. Entonces, voy a deletrear figura o dibujo. Digamos, dibujo. D-I-B-U-J-O Y en esta ocasión sale un as. Me dice que la carta del espectador es un as y es un as rojo. En la baraja hay dos ases rojos. El de corazón y el de diamantes. Y esas cartas, algunos los conocen como cartas gemelas. Pero, si fueran gemelas, en la mayoría de las ocasiones, serían idénticas. Ya sé que hay gemelos no idénticos. Pero, pues, cuando decimos gemelos, se entiende que es algo como un clon. Entonces, para evitar esa confusión, le vamos a llamar carta hermana o carta melliza. Porque se parecen bastante, pero hay una pequeña diferencia. ¿Ok? Entonces, digamos, deletreo carta, C-A-R-T-A Carta hermana H-E-R-M-A-N-A Entonces, la carta hermana sale el as de diamantes. Lo que quiere decir que esta debe ser el as de corazones. Y justo así, es como nos demuestra que el instructivo de la magia, que como les dije, yo leí, la baraja sabe en todo momento el espectador que carta eligió. Vamos a llevarlo un paso más allá. Ahora, si se dan cuenta, deletreo color y dibujo, pero en el último deletreo de carta hermana o carta melliza, con eso hubiera obtenido toda la información de un solo deletreo. Entonces, como obteniendo la carta hermana ya sé de qué color es y de qué figura o dibujo es la carta del espectador, vamos a hacerlo de ese modo. El espectador puede elegir izquierda o derecha, o izquierda-derecha, no sé de frente cómo lo vean ustedes. Supongamos que elige esta parte, este monche de cartas. Ahora, el espectador va a tocar una carta por el centro. Digamos que toca esta carta, que resulta ser el cuatro de corazones. Lo vamos a dejar sobresalido ahí. Y ahora de este lado voy a encontrar, bueno, de este lado voy a encontrar la carta hermana, gracias a la carta que ya encontró el espectador. Solo tengo que hacer este pequeño gesto. Y ya quedó. Ahora tengo que pasar las cartas y como ven, las cartas no coinciden. Es decir, no se topan con sus cartas hermanas. Pero es muy curioso cómo el espectador, pudiendo haber tocado cualquier carta, decidió tocar justo el cuatro de corazones. Y cuando lleguemos a la carta con la que coincide, resulta ser la carta hermana. Ahora, en este punto, el espectador puede elegir las cartas cara arriba o las cartas cara abajo. Supongamos que elige las cartas cara arriba. Ahora puede elegir izquierda o derecha. Supongamos que en esta ocasión quiere ir por esta. Entonces, otra vez va a tocar una carta por el centro de este montón de cartas. Y digamos que toca el nueve de corazones. Lo voy a dejar ahí. Y otra vez voy a pasar las cartas. Y observen cómo no coinciden. Se pudiera dar el caso en el que llegaran a coincidir. Pero lo importante es que el espectador sabe qué carta tocar. Y justo así encuentra la carta hermana. Y hasta aquí el performance de esta ocasión. Espero les haya agradado. El diálogo no fue el mejor quizá. Pero en el siguiente video que voy a subir. Va a venir el tutorial de esto. Y ya ustedes sabrán cómo ejecutarlo. Y ya le pondrán el diálogo que quieran. Por mi parte eso es todo. Y nos vemos a la siguiente.